Somos de Fresillo, Zacatecas Pero el Stroy es nuestra segunda casa, cabrones Por todos ustedes, hermanos Por todo el barrio que apoya a toda la pinche bandita Esta pinche hermosa A ver, cabrones Estamos muy contentos de estar una vez más aquí con todos sus trenes Que se escuche el pinche ruido de la banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!